Hola, hola amigos y amigas de YouTube. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Hoy les vengo con un tutorial de cómo descargar un programa efectivo para grabar juegos viejos como Age of Empires, Starcraft, Warcraft, Army Man, etc. Juegos de la década del 90, jugamos nosotros en Game Ranger. Tengo un tutorial de cómo jugar en Game Ranger Online, así que puedes checar el canal. Este se enfoca en este programa, Hypercam 3. Es fácil de que tengas ustedes primero. Es el link de descarga que te dan en la descripción. Es la página de Mediafile. Le dan descargar. Yo no lo descargo porque yo lo tengo. Pesa 8,17. Pesa 8,17. Está bien. Lo que hacen es irse a donde descargaron. Le dan derecho a extraer aquí. Entonces para eso necesitan muy arreglar, aquí hay contraseña. Lo que hacen es irse a dejar esta carpeta, la abren y luego instalan. El Hypercam es derecho a ejecutar como administrador. Luego lo que hacen ustedes es el next. Ponen así en los términos. Next. 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 Soberto. Next. 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 Si abren el Hypercam y de hecho ejecuta como El mismo es lo segundo 10, le va a poner nomas un doble clic, lo que hacen ustedes es acá, ponen el serial, le dan register, copian la licencia, copian hasta acá, copian hasta ahí, y luego piden la licencia. Abre mi hija, porque yo ya había registrado, así que ya me capta bien, y para el juego lo único que hacen es poner legión, marca la pantalla, ahí lo sueltan, listo, ahí lo sueltan, y luego ponen opción para configurar, Ponen, así como está acá, record 10, 10, 100, para que sea mucho más efectivo, esto es para que no demole mucho, no tenga atlas, nada, y lo freno en 100 segundos, Después micrófono, activan el micrófono, ponen record sound, micrófono, por lo mismo general, ponen extras, interfaz, y listo, en video tiene que poner, eh, el codec, x64, listo, Voy a hacer una prueba, grabando el issue of vampires, eh, ah, y tiene que configurar también el atajo, Ponen acá, ponen, yo, en general pongo control al P, para grabar y pausar, y para cortar pongo control al O, y para capturar pantalla, le pongo imprimir pantalla, Ya, antes que se me deja, entonces pongo control al I, control al I, listo, se minimizan esto, abren un juego, abren un juego, y, eh, lo graban, Ahí ustedes lo van a grabar, abro con este juego, en el Camtasia se va a ver, en el Camtasia se va a ver negro, P, para grabar, que se muestra en rojo, estamos grabando el Ipecam, hola, bienvenido a un nuevo video, Voy a grabar su fanpage, a ver que funciona, la partida funciona bien, Voy a hacerle bien, digamos, eh, al principio, al principio se va a ver el escritorio, porque, mi pantalla es, tengo dos pantallas, Y se va a prender cuanta pantalla que tenga, pero si, ejecuto en materia completa, se va a ver entero, Se va a prender, 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 Y para cortar, ponen, controlan, Bueno, si van en juego, este ponen lo que hay, te ignoran, Este lo eliminizan, Y se van, eh, a documentos, donde se guarda, y le cambian a Ipecam 3, Y acá se guarda el juego, acá se guarda, Ver como, se va a grabar, se muestra en rojo, Estamos grabando el Ipecam, Se grabó esto, se grabó bien, Se ve esto, porque se va a grabar su fanpage grande, Se ve el escritorio Pro, Se grabó, bien, Espero que haya servido, que te suscribáis al canal, que te hagan la campanita, Que le den me gusta el video, Recomendar a tus amigos si te sirvió, Comentar positivamente, Y nos vemos hasta la próxima, que se va a ver si quiero tutorial, Nuevo y puedo hacerlo, Hasta la próxima, suscríbete, Y hasta la próxima, goodbye.